Don Arturo Arriagada es el mayordomo institucional, entró a trabajar a la institución en el año 1959, recibiendo su premio de 60 años de servicio en diciembre del 2019. En el año 2016 fue nombrado miembro honoris causa del Cuerpo de Bomberos de Santiago y hasta la fecha se mantiene activo en sus funciones, aunque sin la obligación de concurrir al cuartel general. Don Arturo ha sido por décadas el responsable de activar y hacer sonar nuestra tradicional paila en cada romería y aniversario institucional, así también en los funerales de nuestros mártires. Uno tiene que ser humilde, sincero, honesto en todo aspecto y mantener la disciplina como corresponde, porque eso no se ve en peligro. ¡Gracias!